En este vídeo os voy a explicar cuáles son los pasos básicos para crear una cuenta de correo en Gmail. Gmail es uno de los servicios de email gratuitos más interesantes que existen en este momento. Por un lado se nos brindan dos opciones. Podemos crear una cuenta bajo la extensión .es, que es exclusiva para España, o bien podemos optar por la extensión .com, que es de carácter internacional. Gmail es un servidor gratuito de email que pertenece a Google. Por ello, cuando creemos una cuenta en Gmail, tendremos también una cuenta en YouTube y una cuenta en Google+. Para crear una cuenta en Gmail, simplemente desde Google podremos pinchar en la pestaña Gmail y nos redireccionará a la página para iniciar sesión. Si no somos usuarios, podemos registrarnos creando una cuenta nueva. En la cuenta nos pedirán nuestro nombre, nuestros apellidos y nuestro nombre de usuario. A la hora de escoger una cuenta de usuario, debemos de tener en cuenta que no pueden existir dos cuentas de usuarios con el mismo nombre. También es recomendable que nos identifique y que la gente pueda ser capaz de memorizarlo fácilmente. Cuando metemos nuestro nombre de usuario, Gmail nos dice si nuestro nombre está libre. Podemos usar letras, números y puntos para que nos localicen, pero no podemos usar guiones ni guiones bajos. A la hora de escoger una contraseña, deberemos de mezclar caracteres, letras y números. Gmail nos pedirá la confirmación de nuestra contraseña. Después escogeremos la fecha de nuestro nacimiento. Escogeremos nuestro sexo. No tenemos por qué rellenar nuestro teléfono móvil. Rellenaremos el camcha. Y aceptaremos las condiciones del servicio y la política de privacidad de Google. Esta es una página de confirmación del número de teléfono móvil y una dirección de correo alternativa, que no es necesaria.